Hasta cuando, hasta cuando ¿Hasta cuando, hasta cuando ¿Hasta cuando, relojito Dejarás cal tu aguijón? ¿Hasta cuando, relojito Dejarás cal tu aguijón? La pereza es pesar Y siempre espesa será Cuando la pera se pasa Déjala, pase no más Cuando la pera se pasa Déjala, pase no más Pero en la vida no hay camino Donde no tropezarás Por eso cincha la montura Esto va a cabalgar Por eso cincha la montura Esto va a cabalgar Segundito Deja el colchón mi amigo Y ponte a trabajar Y ponte a trabajar Deja el colchón mi amigo Y ponte a trabajar Que la vida pasa y pasa Que la vida pasa y pasa Te lo puedo asegurar Cada cual Cada cual por su camino Cada cual por su lugar Cada cual por su lugar Cada cual por su senda Ya te van a cosechar Cada cual por su senda Ya te van a cosechar Ya te van a cosechar En la vida no hay camino Donde no tropezarás Por eso cincha la montura Esto va a cabalgar Por eso cincha la montura Esto va a cabalgar Por eso cincha la montura